El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar. Cuento catorce. Milagro que hizo Santo Domingo cuando predicó en el entierro de un comerciante. Otro día, hablando de sus asuntos, el conde Lucanor con Patronio, le dijo. Patronio, algunos me aconsejan que reúna la mayor cantidad posible de dinero y aún me dicen que esto me conviene más que ninguna otra cosa. Por eso os ruego que me deis vuestra opinión sobre este asunto. Señor conde, dijo Patronio, aunque a los grandes señores os sea necesario tener dinero en muchas ocasiones y sobre todo para que nunca incumpláis vuestros deberes por su falta. No por eso podéis pensar en reunir solo dinero, abandonando otras obligaciones que tenéis con vuestros vasallos, así como las propias de vuestro estado y dignidad. Pues si actuáis de ese modo, podría sucederos lo que a un lombardo que vivió en Bolonia. El conde le preguntó qué le había sucedido. Señor conde, dijo Patronio, había en Bolonia un lombardo que acumuló grandes riquezas sin mirar nunca su procedencia, pues sólo buscaba acrecentarlas día a día. El lombardo enfermó muy gravemente y uno de sus amigos, cuando lo vio tan próximo a la muerte, le pidió que se confesara con Santo Domingo, que a la sazón estaba en Bolonia. El lombardo accedió a confesarse, pero cuando llamaron al santo, éste vio que era voluntad del señor que aquel mal hombre sufriese las penas que merecían sus culpas. Y por eso no fue sino que mandó un fraile para confesarlo. Cuando los hijos del comerciante supieron que se había hecho llamar a Santo Domingo, se entristecieron pensando que el buen santo mandaría a su padre devolver todos sus bienes a cambio de la salvación de su alma, por lo que de esta forma quedarían ellos en la miseria. Así, al llegar el fraile, le dijeron que su padre estaba con sudores y que lo llamarían cuando estuviera un poco mejor. Al poco el padre perdió el habla y murió sin poder hacerlo más preciso para la salvación de su alma. Cuando al otro día lo llevaron a enterrar, pidieron a Santo Domingo que predicase en la ceremonia. Así lo hizo el santo, pero cuando hubo de hablar sobre el difunto, citó estas palabras del Evangelio que dicen, ubi est tesaurus tus, ibi est cortum. ¿Qué significan en romance? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dicho esto, se dirigió a los presentes con estas palabras. Hermanos, para que veáis que el Evangelio dice siempre la verdad, buscad el corazón de este hombre ya ha fallecido, aunque os afamó, que no podréis encontrarlo dentro del cuerpo, sino en el arca donde guardaba su tesoro. Empezaron a buscarle el corazón en el cuerpo, pero no lo encontraron allí, sino en el arca, como había asegurado el santo. El corazón estaba lleno de gusanos y olía peor que la cosa más podrida y hedionda del mundo. Y vos, señor conde Lucanor, aunque el dinero, como antes os he dicho, es bueno, procurad siempre dos cosas, conseguirlo por medios lícitos y honrados, y no desearlo tanto que os veáis obligado a hacer lo que no os convenga, o lo que vaya en perjuicio de vuestra honra o de vuestros deberes. Porque antes debéis intentar reunir un tesoro de buenas obras para lograr clemencia ante Dios y buena fama ante el mundo. Al conde le agradó mucho este consejo que Patronio le dio, y obró según él, y le fue muy bien. Y viendo don Juan que este cuento era muy bueno, lo hizo poner en este libro y compuso estos versos. Amarás sobre todo el tesoro verdadero, despreciarás en fin, el bien perecedero. Fin del cuento 14. El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox, YouTube y Spotify. Adquiere mis novelas en Amazon. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.